Vamos a calcular este límite. Lo primero que vamos a hacer es sustituir este 0 en el lugar de la x. Aquí sería 3 por 0, 0. Entre 0. 1 más 0 es 1. Tenemos logaritmo natural de 1 entre 0. Logaritmo natural de 1 es 0. Obtenemos la forma indeterminada 0 entre 0. Para calcular este límite vamos a emplear un límite ya conocido. Vamos a ponerlo acá. Recuerde que en la clase anterior llegamos a este resultado. Para poder aplicar esto necesitamos que este 3x sea u. O sea que u es igual a 13x. Así tenemos el logaritmo natural de 1 más u. Que es lo que tiene acá este límite. Pero en el denominador debe estar u. Aquí tenemos nada más x. Y la u es 3x. O sea que necesitamos que aquí haya un 3. Vamos a colocar ese 3 que ocupamos ahí. Vamos a colocar ese 3 que ocupamos ahí. El denominador por 3. Entonces también debemos hacerlo acá arriba. O sea debemos multiplicar el numerador por 3. Para que esto no se altere. Matemáticamente. Multiplicamos por 3. Este 3 lo ocupamos. O sea porque aquí ocupamos 3x. Que es u. Este 3 no lo necesitamos. Es una constante que multiplica. Se puede sacar del límite. Ahora tenemos logaritmo natural de 1 más u. Entre u. O sea tenemos esto. Pero aquí ocupamos u. O sea. Que aquí ocupamos. No x. Sino 3x. Entonces. Vamos a multiplicar por 3. Esta expresión. En lugar de tener x tiende a 0. Vamos a tener. 3 por x tiende a. 3 por 0. O sea. Debemos multiplicar. En ambas partes por 3. Quiere decir que 3x. Tiende a 3 por 0. Que es 0. Decir que x tiende a 0. Es equivalente a decir. Que 3x tiende a 0. O sea que podemos escribir así. El límite. En lugar de poner. X tiende a 0. Ponemos. 3x. Tiende a 0. Ahora vamos a poner. U en lugar de 3x. Aquí vamos a poner. Aquí U. Y aquí U. Para que esto quede. Como está aquí. Esto es 3 por. El límite. De. Logaritmo natural. De 1 más. 3x. O sea. U. Porque U es 3x. Y aquí va. 3x. O sea. Va U. En lugar de poner. 3x. Tiende a 0. Voy a poner. U. Tiende a 0. Puse U. En lugar de 3x. Aquí dice. Que el límite. Cuando U. Tiende a 0. Del logaritmo natural. De 1 más U. Entre U. Es 1. Quiere decir. Que esto. Es 1. Pero esto. Está multiplicado por 3. O sea. Que tenemos. 3. Por. 1. Esto es 1. Ahora. 3 por 1. Es 3. 3. Es el resultado. Del problema. 2. Retire. 3. 2.